¡Hola a las niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, en el día de hoy les traigo un video que muchos de ustedes me han pedido y es cómo hacer ondas así súper sueltas en cabello largo. Es el mismo proceso si es que tienes cabello cortito, la verdad no cambia casi nada, solamente sí un poquito el volumen porque en el cabello, cuando el cabello está corto, las ondas relativamente se ven como un poco más abultadas que cuando, o esponjadas, que cuando tienes el cabello largo se ven como un poquito más sueltas se puede decir y un poco más manejables. Pero bueno yo solamente les quería mostrar que pueden hacer sus ondas sueltas con, déjenme les muestro, con una plancha de cabello. Es súper fácil, no necesitas tener que la súper pinza y también te ahorra un buen de tiempo porque cuando haces las ondas así sueltas con la plancha es súper más rápido que cuando haces con la tenaza que es con el tubito ese que depende también del grosor. Que quieras que tu cabello se vea más definido, tus ondas se vean como más sueltas o más definidas. Pero bueno mis amores, vamos a empezar con este video así que pónganse súper cómodas y vamos a ver cómo sea. Lo primero que vamos a hacer y súper importante es acepillar nuestro cabello. Un tip muy 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 importante mis amores porque cuando pasamos la plancha y tenemos nuditos en nuestro cabello lo que vamos a hacer es que lo vamos a maltratar. Voy a ayudarme con dos liguitas para separar como dos coletitas diferentes mi cabello y luego lo voy a dividir nuevamente. Tengan en cuenta que las mechas de cabello que ustedes van a separar para plancharlo o para hacer las ondas tienen que ser muy finas, o sea muy poco cabello. Pero pueden ir alternando entre como más porción de cabello y menos porción de cabello y esto yo lo hago para que las ondas se vean como no muy elaboradas, o sea en ese estilo como despeinado y peinado. Bueno ustedes ya me entienden. Me gusta pasar la plancha como si me estuviese planchando normal el cabello y después me gusta pasar haciendo esta forma en la plancha como ven aquí como un tipo, una tipa, una tipa ondita. Porque mi cabello es muy 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 esponjado, tiene mucho frizz, así que bueno eso me ayuda a que mi cabello no se vea tan loco. Y esto hago en todo todo el cabello, no me toma más de 5 minutos en hacerlo créanme. Y muy importante, la plancha no tiene que estar muy caliente porque si la plancha está caliente va a hacer que los rizos se vean muy definidos y no se trata de eso. En la parte de adelante lo que hago es pasar mi plancha pero al lado contrario y aquí les voy a mostrar cómo. Van a coger un mechón de cabello y en vez de hacer la plancha para adelante la vamos a hacer para atrás. ¿Ves? Este es el movimiento que yo comúnmente hago en todo mi cabello. Esta es la plancha para adelante. Pero aquí les voy a mostrar cómo me refiero a para atrás. Bueno, como les digo, me gusta pasarlo una y otra vez. Aquí van a hacer la plancha para atrás y esto va a ayudar que en la parte de enfrente tus ondas te queden como viendo hacia atrás. No sé si me explico, o sea, como ese acabado tipo, no sé, ondas de Victoria's Secret y cosas así. Entonces ese es el pequeño truco. Y nada mis amores, eso va a ser todo. Es súper fácil de hacer. Como pueden ver, las ondas te van a quedar súper, súper sueltas. El tip número uno es no calientes mucho tu plancha. Porque si tu plancha está muy caliente, te juro que tus rizos te van a quedar tipo rizitos de oro y eso no queremos. Y nada mis amores, aquí van a ver el resultado de nuestras ondas. Y bueno, amores míos, espero les haya gustado muchísimo este video. Como ven, es súper fácil. A mí me encanta porque la verdad a mí siempre me ha gustado tener el cabello largo. No me atrevo a aportármelo. La verdad me da como un poco de miedo esos cambios de looks que tienen que ver o que impliquen, no sé, teñirse el cabello o cosas así. Solamente me he teñido el cabello una vez en mi vida. Y la verdad, este, sí me gustó, sí me gustó para qué. Pero se maltrata muchísimo cuando lo cambias de color y cosas así. Así que bueno, a mí me gusta mucho tener mi cabello largo y del color que lo tengo, que es mi color natural. Y pues, este, eso es una de las razones por las que mi cabello no se maltrata mucho y se ve como un poco más saludable. Aunque sí me lo cuido bastante. Pero bueno, mis amores, si les gustó este video no se olviden de regalarme un like. Suscríbase aquí abajo, hay un botoncito donde ustedes pueden suscribirse y es totalmente gratis. No te olvides de cada vez que subo un video dejarme todos tus comentarios llenos de amores. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y también sígueme por todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Todos los links y toda la información está aquí, 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 aquí abajito. Y bueno, mis amores, yo me despido y nos vemos en mi próximo video. Besos. Bye. Besos. 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 Gracias por ver el video.